Ya recibimos un par de mensajes de Cat, así que va siendo hora de empezar con el tercer gameplay. Eso sí, no sé cuándo lo voy a poder terminar, cuándo lo voy a poder subir, porque lo voy a hacer, no sé cuántas veces voy a tener que grabarlo, porque puede llegar a ser una grabación, un gameplay de 3 minutos, de 5 minutos, 10 minutos, pero bueno, voy a tratar de hacer uno completo de más o menos media hora, 30 minutos creo que estaría bien. Vamos a ver qué tanto descubrimos con estos nuevos mensajes que me ha mandado Cat. Llevo una hora deambulando por el espacio cultural alternativo, pero aún no he podido encontrar a Marco. Aunque sí, me he topado con un punk, con la barba rosa, y con un chaval vestido con ropa del siglo XIX. De hecho, hay mucha gente aquí, y se percibe una energía fuertísima, pero ni rastro de Marco. Si tuviera móvil, podría llamarle, pero es muy celoso de su libertad y de su privacidad, como para tener uno. También, yo podría haber optado por eso, pero no se me quita de la cabeza que este aparatito y tú me habéis salvado la vida. Aunque no me fío mucho de él. No me gustan esas interferencias cuando chateamos, ¿sabes? ¿No? Es como si mi vida hubiera pasado a una realidad alternativa hace dos días. He encontrado a Marco, por fin. Ahora, tenemos que encontrar a alguien capaz de averiguar qué pasa con mi móvil. De todos modos, me encuentro bien aquí. Es un lugar donde me siento segura, y me vuelve a dar algo de esperanza. Es increíble lo rápidamente que el instinto de supervivencia te hace recuperarte. Aunque, de todas formas, no tenía alternativa. No sé qué hacer, pero voy a hacerlo. Bueno, tengo una buena noticia y también una sorpresa para ti. ¿Sabes de esos frikis con su jerga incomprensible que salen en las series y en las pelis? Ya lo creo. No, no te burles de ellos. Como yo, quieres decir. Bueno, yo no soy un friki, pero sí, he visto en varias series que hablan... Lo muestran hablando un idioma... Bueno, no sé ni cómo se llama, de Star Trek, Star War, Star algo. Así que, ya lo creo. Bueno, acabo de conocer a uno. He tenido algún poro en mí ya para entenderle, pero al final, ha resuelto ser amable y competente. Ha instalado un sistema operativo seguro en mi teléfono, supuestamente imposible de rastrear, y una serie de vocoders que hace de conversor texto-voz. Texto-voz, o sea que... Ella no está hablando, obviamente, está escribiendo. Nosotros podríamos llegar a hablar y que ella le llegue como un mensaje de texto. A ver, vamos a preguntarle por las dudas. Sí, básicamente un sistema de reconocimiento de voz. Solo tengo que hablar y te enviará un mensaje de texto. Es como un manos libres que envía mensajes de texto mientras hablas. Lo que mola es que también funciona al revés, de texto a voz. Así que, de ahora en adelante, tu mensaje de texto me lo leerá una melodiosa y cantarina voz sintetizada, en plan Siri. Mmm, plan Siri, Siri, como este de Loquendo, que medio cansa. La verdad que mucho se usó, ya se gastó mucho en YouTube haciendo videos con esa voz, que la verdad que ya lo odio. De todas formas, me alegraré de tenerte siempre conmigo, en los auriculares. Venga, chateame algo. ¡Snake! ¡Snake! Aguante Metal Gear Solid. A ver, vamos a probar con esto. Me resulta raro oírte hablar así. Me pregunto si eres un androide controlado por la CIA o un ser humano de verdad. Llámame Bishop. Los replicantes también tienen derechos. Sara Conor. Bien, hace muchas referencias. Bueno, Sara Conor es de Terminator. Los replicantes... Los replicantes también, esto de Blade Runner. Hace poco vi una película que nombraba replicantes, así que debe ser eso, debe ser de Blade Runner. Y Bishop, no estoy seguro, no quiero mentir, porque la verdad que no estoy seguro, pero Bishop, salvo que sea otra cosa, había en la película Alien, uno que se llamaba así un androide, o un humanoide, o como sea. Bueno, a ver, ¿Sara Conor? ¡Ja, ja, ja, ja! Con esa risotada, he debido de sonar a lunática. Sienta bien. Bueno, ya basta de diversión. Al experto en informática, ¿le preocupaban nuestras comunicaciones? Podría interceptarla en nuestras conversaciones, si no proteges también tu teléfono. En cualquier caso, me ha dejado claro que el riesgo cero no existe. A ver, vamos a esperar que termine de llegarme los mensajes. Siempre digo lo mismo, siempre aclaro lo mismo. Oh, mil disculpas, si se escucha a mi perro ladrar, es bastante insoportable a veces. A ver, ¿ya está? Sí, 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 sí. A ver. En cualquier caso, me ha dejado claro que el riesgo cero no existe, sobre todo en el campo de la informática. Según él, la única manera de garantizar mi seguridad es deshacerme de este teléfono, pero no me arriesgo a hacerlo. Tu apoyo ha sido crucial hasta ahora, y creo que voy a seguir necesitando tu ayuda, así que vas a tener que proteger tu móvil. ¿Sabes qué modelo y sistema operativo tienes? Es un Samsung con Android 6.1, es un Samsung con Android 7.0, es un iPhone 5S con iOS 9.2.1, no sé exactamente. Bueno, en realidad sí, pero es hacerle publicidad a la marca. Pero bueno, es un Samsung, es un J7 Prime, pero tiene una actualización de un Android que si no me equivoco, el último es el 8, no el 7. Pero bueno, vamos a elegir Samsung con Android 7, a ver. Tomo nota, gracias. Vamos a actualizar el sistema operativo de tu móvil. A ver, tenemos el parche de seguridad. Muy bien, muy bien. Me encanta lo realista que es todo esto, ok. Ahí se instaló un virus y no me anda más el celular. Bueno, no importa. Bueno, parece que la actualización ha ido bien. Ahora espero que sea eficaz. No te preocupes, no vas a tener que cambiar tus costumbres. Es solo que tu dispositivo está ahora seguro, supongo. Bueno, me tengo que ir. Marco quiere hablar conmigo. Kat está ocupada, bueno, pude hacer un gameplay de cerca de 8 minutos, así que va muy bien. Voy a poner, bueno, pausa no. Lo voy a cortar porque esto puede llegar a tardar mucho, pero mucho tiempo. Lo voy a cortar y cuando me llegue la notificación de acá un par de horas, voy a continuar grabándolo. Gracias por ver, bueno, no lo voy a saludar, sí, lo voy a continuar. No dije nada. Justo corté la grabación y enseguida me llegó este mensaje que tenemos en pantalla. Atención, conexión no autorizada, protocolo desconocido. Hemos recibido informaciones que indican que estás en contacto con una persona conocida como Kat. Se trata de una peligrosa criminal dispuesta a todo. La Interpol nos ha dicho que está planeando un acto terrorista. Contamos con tu cooperación y necesitamos que nos demuestres que no tienes relación con ningún tipo de actividad extremista. Bueno, y tenemos estas opciones. Para mí es mentira, no creo. Le creo más a Kat con que es una reportera y demás, pero bueno, puede fallar. No sé. Pero prefiero creerle a ella, de momento. No sé por qué. Kat no parece peligrosa. Bueno, ahí le damos información de que sí tenemos contacto con Kat. ¿Qué queréis que haga? Es lo mismo, prácticamente. ¿Qué? No lo sabía. Sigue siendo lo mismo. Le seguimos dando información de que la conocemos. En lugar de preguntarnos quiénes somos, sería mejor que te preguntases quién es ella. Es muy probable que esa persona te esté manipulando. Ten cuidado con ella. Para esta información, nuestro trabajo es garantizar la seguridad de los estados y de sus ciudadanos. Hasta el fin, colaboramos estrechamente con los servicios de inteligencia de muchos países. Si cooperas, podremos protegerte y frustrar sus planes terroristas. De hecho, la mejor manera de demostrar tu buena voluntad sería decirnos dónde se oculta la sospechosa. Creo que está en Múnich. ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Por qué? Tu silencio dice mucho sobre tu complicidad. Sabemos que la terrorista se esconde en Rau Temple, una conocida guarida de activistas. Aunque no planeamos actuar ahora mismo, debemos entender que esta persona ha de estar bajo vigilancia constante. Pronto volveremos a ponernos en contacto contigo. Entonces, tendrás que deponer esa actitud. Una última cosa, Gabriel. Ni se te ocurra advertir acá de que sabemos dónde estás. ¿Dónde está? De lo contrario, nuestras medidas contra ella serán aún más severas. Fin de la conversación. ¡Joputas! ¿Cómo me cagaron ahí? La verdad que me re cagaron. Justamente les estaba a comentar que les iba a mandar esto de Múnich para despistarlos. Pero bueno, como tardé cierto tiempo, me descubrieron. Muy mal. Pero bueno. ¿Qué está pasando? Yo no les creo. La verdad que prefiero creerle a Kat. Como les digo, me suena más a una especie de trampa para poder dar con ella y usarnos a nosotros. Pero tampoco estoy tan seguro. Bueno, voy a cortar este pequeño gameplay y vamos a ver cómo sigue. Y creo yo que de ser posible le voy a advertir a Kat por las dudas. Para que esté atenta. Vamos a ver qué pasa. Este va siendo, creo yo, el demo más largo del mundo. No puede ser. Es larguísimo, la verdad. Pero tengo mis dudas. Porque vamos a suponer que el juego se lanza full, completo. Y está a un precio más o menos accesible. Vamos a suponer que está a un dólar y lo compro. ¿Tendría que pasar todo esto de nuevo? ¿Hacer todo esto de nuevo? Porque en el Play Store aparecen imágenes de texto, así, donde tomamos decisiones. Pero aparece la chica, aparece Kat, aparece dibujada. Esa será la diferencia de la versión full, aparte de poder completar el juego, obviamente. Tengo mis dudas, la verdad. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando salga el juego completo. Porque empezarlo todo del principio nuevamente creo que no va a tener mucha gracia. Pero ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a continuar ahora sí con la historia. He hablado con Marco. Es un gran tipo. Comprendió lo nerviosa y preocupada que me encontraba por mi seguridad. Ha buscado una manera para que escape de Berlín y llegue a salvo a casa de Ana, en el campo. Digamos que voy a ir en un vehículo inusual. La clase de vehículo en el que normalmente no te gustaría ir. Espero que no te traiga mala suerte. ¿Qué clase de vehículo será? La verdad que no tengo ni idea. De acuerdo. O he recibido unos mensajes inquietantes. La verdad creo yo, por ahí no debería comentarle lo que habíamos visto anteriormente. Que nos decían que ella era una terrorista y demás. Pero pienso que va a ser mejor que lo sepa. Yo confío, confío en Kat. Espero que no me esté mintiendo. Ojalá que no me esté mintiendo. Voy a confiar en ella. Así que le voy a decir lo de los mensajes. He recibido unos mensajes bastante inquietantes. ¿En serio? ¿Quién ha sido? Creo que eran tus perseguidores. Las autoridades, diría yo. Creo que ha sido el servicio secreto. No lo sé seguro. Bien. Los perseguidores de ella. Vamos a decirle, darle esta opción. A ver. Mierda. Lo siento. No han tardado mucho. Se han puesto en contacto contigo justo después de que yo protegiera mi móvil. No puede ser una coincidencia. Probablemente sea porque ya no pueden espiarme. ¿Espiarme? ¿Qué querían? Información sobre ti. No les he dicho nada. Me dijeron que eras una terrorista. Me dijeron que era cómplice. Querían que te delatara. A ver. Vamos a decirle que era una terrorista. A ver. ¿Qué me dice ella? Ya veo. No me sorprende. Es un método muy trillado. Espero que no le creas. Tengo dudas. No. No. Pero ten cuidado. Saben dónde estás. Vamos. Con esta opción. Mierda. Afortunadamente, Marco ha encontrado una forma para que me escabulla y llegue a casa de Ana. Allí debería estar a salvo. Me voy dentro de unas horas. Te mandaré un mensaje cuando llegue allí. Hasta luego, Gabriel. Bueno, Kat está ocupada nuevamente. No se sabe cuánto tiempo va a tardar. Así que nuevamente a cortar el video y a esperar a recibir un mensaje de ella para poder continuar. Y tenemos el último mensaje que dice así. Hola, Gabriel. Voy en la parte trasera del vehículo. Camino de casa de Ana. Espera. Joder. Nos están siguiendo. Fin de la versión demo. Gracias por jugar. La versión completa del juego se lanzará muy pronto. Síguenos en Facebook. Bueno, me pareció muy interesante. Vamos a ver cuándo sale. Si no es demasiado caro. Tal vez lo compre y lo continúe. O no sé si habrá que recomenzarlo otra vez. Todo del principio. Pero bueno, ya lo veremos cuándo salga la versión completa. Espero que les haya gustado este gameplay. Si es así, denle like y me dejan su comentario. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego, gente hermosa. ¡Suscríbete al canal!